Buenas noches, un honor estar aquí, apoyando a la causa palestina, vamos a ir. Solo lo doy con mi pena, sola va mi condena. Poneré mi destino, para volar la ley, perdido en el corazón, de la grande pabilón. Me dice la clandestino, por no llevar a ver, por donde salta el sol, por donde salta el sol, suelo palestina. Poneré mi destino, por no llevar a ver, por donde salta el sol, suelo palestina. Poneré mi destino, por no llevar a ver, por donde salta el sol, suelo palestina. Poneré mi destino, por no llevar a ver, por donde salta el sol, suelo palestina. Poneré mi destino, por no llevar a ver, por donde salta el sol, suelo palestina. Poneré mi destino, por no llevar a ver, por donde salta el sol, suelo palestina. Poneré mi destino, por no llevar a ver, por donde salta el sol, suelo palestina. Poneré mi destino, por no llevar a ver, por donde salta el sol, suelo palestina. Esta es la lumba de Barcelona Gracias a todos mis amigas, mis amigas 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 Gracias a todos mis amigas, mis amigas